Federico, Verónica, buenos días. Efectivamente, Federico, estamos en el Norte Chico, en el ingreso para este Norte Chico, que en honor a la verdad es grande, es tremendo, porque estamos en este vértice de la carretera panamericana norte, donde confluye la variante de Pasamayo, la zona de Chacraimar y también Aucayama. Y mire usted, todo esto ha provocado una tremenda fusión. Y recuerde, Federico, que ya estamos con bastante influencia de nuestros amigos del Oriente, influencia de los amigos chinos, y es por eso que también hay algunas fusiones muy interesantes que nos están preparando nuestros amigos de Hugo García. Karencita, buenos días. Cuéntanos, ¿qué tenemos en mesa? ¿Qué tal? Buenos días. Hola, Federico, Verónica. Esta vez los esperamos con una mesa contundente, emblemática, emocionadísimos, por supuesto, desde ya, con este proyecto que es el megapuerto de Chancay, con una mesa, con unos productos increíbles de esta parte de la zona que ofrece este mar bello de Chancay. Así que los esperamos. Te invito a mirar todo este panorama. Exactamente, ¿dónde estamos ubicados, Karencita? Estamos en Aucayama, en el kilómetro 75, aquí en plena Panamericana Norte, con esta región de Chancay, Guarás. Con sus banderas. Así que los esperamos desde ya emocionadísimos para recibir a todos nuestros amigos de China. Hablábamos de esta fusión, Federico, gastronómica, porque ya se siente, mire usted, ya están algunos con las banderitas a la expectativa, recibiendo a nuestros vecinos y a chinos por esta presencia del megapuerto. Tenemos fusiones. Claro que sí. Hay una influencia, China. Obviamente, no podría faltar el chanchito. El chancho en la caja china. Así que especialidad esta parte de la zona de Guaral, Chancay. Mira esta mesa emocionante, mágica. Los esperamos desde ya con los brazos abiertos. Mira este hermoso chicharrón. A ver. Este delicioso chicharrón. Estas fusiones del chifa. Ayuda la cámara. Los chaufas. Y esto que no puede faltar. El pan Chancay. Así que infaltable. Pan Chancay, claro. Esta es preparación artesanal. Obviamente, lo pueden encontrar en esta parte de la región. Y mira, mira lo que tenemos por aquí. A ver, vamos, vamos. Desde el litoral de Pasamayo. Así que frescos, naturales, con los pescadores artesanales de la zona. Los esperamos desde ya. ¿Qué especie es? Así que estamos aquí nuevamente. Les repito la ubicación. Ronald. Aucayama. Kilómetro 75. Ronald es el especialista porque él ha estado haciendo alguna fusión de Federico. Cuéntame un poco. Buenos días, buenos días. Estamos teniendo ahorita en nuestro chaufa. Nuestro chanfa es de chancho al palo. Es riquísimo acá. Muy conocido en el medio. Chancho al palo y chau. Y nuestra sopa guantón. Nuestra sopa guantón a base de gallina y a base de chancho asado. Ya lo piden. Ya lo están solicitando. Ya está muy invenido acá. Esa sopa calientita. Qué rico. Y tenemos nuestro chancho. Para el frío. Para la taja chile. Y el secreto es nuestra naranja guando. No, nuestra naranja guando es de guaral. Y se echa naranja. Ah, este es el secreto. El secreto dice. Es rico. Para poner crocante la piel. Sí. Ese es el secreto acá. Todo esto contundente, sin duda alguna, Federico o Verónica. Sí, vamos. Lo piden los vecinos, los transportistas. Estamos en una ruta, en una zona vial. Así vemos. Entre la variante de Pasamayo, Chacraimar, Aucayama. Y todo eso lo pueden degustar. Ahí tenemos unos tamaritos, otra sopa. Claro, como dice Karen, nuestro producto fresco de mar. De acá de Pasamayo. A ver. Nuestra cachema. Tenemos nuestro bonito. Nuestras lornas. Son productos frescos recién salidos de mar. Esta es nuestra cachema. Nuestro bonito. Como dice Karen, nuestro bonito y nuestras lornas. Bonito, cachema. Productos frescos recién salidos de mar. Con eso trabajamos acá. Y todas estas especies de marina, Federico, Verónica, se encuentran en esta parte del Norte Chico, en esta parte de la zona de la bahía de Pasamayo. Y Manuel Francia también está por acá, muy cerca. Y nos va a comentar porque tienen una actividad muy próximamente. Manuel ha venido desde Puerto de Supe para estar aquí en Pasamayo. Muy buenos días, Federico. Manuel. Verónica. Lo que tienen ustedes en mesa también se va a preparar el día 27 de junio en Superpuerto preparando el ceviche más grande del Perú con un aproximado de 20 metros de largo y una tonelada. Estos son los pescados que se van a preparar en nuestro distrito. Tenemos el cherlo, la cachema, llamado también el ayanque y el pejerrey, el pez bandera de nuestro distrito. Todo esto lo encuentran en la bahía del Norte Chico, desde Pasamayo, básicamente, hasta la zona de Guarmeis. Bastante presencia de la diversidad marina, ¿no? Así es. Nosotros los invitamos, este 27, para preparar el ceviche más grande, conjuntamente con el apoyo de Palmira, lo que es la producción de la región, y todos los restaurantes y afines de nuestro distrito y nuestra provincia. Por supuesto, nuevamente, les repito la ubicación, estamos en Aucayama, en el kilómetro 75, en plena Panamericana Norte, al ingreso de Pasamayo, así que los esperamos con los brazos abiertos a toda la comunidad china y a todos los peruanos también que desean visitarnos aquí, en esta parte de la región Lima. Y el 27... Como no podía faltar la musiquita siempre presente, Federico, mire usted. Ahí está ya, los chicos listos, con números artísticos. Sí, el 27, el 27 va a haber un ceviche gigante, nos indican nuestros vecinos de Puerto de Supe, como homenaje justamente al día del ceviche, al mes del ceviche, y todo un ambiente festivo que ya se vive en esta zona de la variante de Pasamayo con Aucayama. Muy bien. Vamos a bailar mucho para después comer mucho. ¿Qué? Al revés, comer y luego el ejercicio bailando. Fue feo. A bajarla, a comer. Claro, claro. Muy bien, nos vamos con estas imágenes desde Aucayama. Moral. 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 Moral.